¡Hola! Soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Hoy quiero hablarles sobre algo que me parece muy importante para las personas que quieren venir a vivir acá y están indecisas en qué ciudad escoger, especialmente pues hablando como entre Sydney, Melbourne y California. Para los que no saben, Canberra es la capital de Australia, muchos creen que es Sydney, pues por muchas razones, es la que más suena, es la más turística, pero pues no es así. Bueno, les voy a hablar ahora un poquito como de Canberra. Aunque Canberra es la capital de Australia, no es una ciudad grande, no tiene punto de comparación ninguno hacia Sydney y Melbourne. De hecho, es una ciudad muy nueva porque las ciudades principales acá en Australia son Sydney y Melbourne. Entonces mucha gente hace muchos años decía como Sydney debería ser la capital de Australia y otros decían no debería ser Melbourne. Y entre estar en pelea, en pelea, decían, ¿saben qué? Hagamos una ciudad en la mitad y que esa sea la capital de Australia. Digo mitad es porque Canberra está a unas dos, tres horas más o menos de Sydney y a ocho horas de Melbourne. No es exactamente como en la mitad, pero bueno, esta es una ciudad muy pequeña y por ende muy calmada comparada a unas grandes ciudades. Acá no se ven edificios grandes, acá no hay trancones, no se corre, corre, no hay ruido así de la ciudad. O sea, es totalmente diferente a lo que uno se imagina cuando uno piensa en la capital de un país, en especial un país tan grande como es Australia. Lo que pasa es que acá la mayoría de personas trabajan en temas relacionados al gobierno. Ya como tal, en puntos de comparación, empecemos con la parte del transporte. Acá en Canberra solamente hay taxis, Uber o bus. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si tú vives en la ciudad, en el centro, como yo, tenemos un acceso muy fácil a los buses y hay digamos que una frecuencia continua de estos buses, lo cual es una ventaja. Pero si tú vives en un suburbio, no es como la mejor opción. No es, digamos que tienen muchas dificultades las personas que viven en suburbios porque los buses al llegar como a esas partes como tan lejanas, pueden pasar cada media hora, incluso cada hora. Por lo que la mayoría de personas acá cuentan con carro. El carro acá es fundamental para muchas personas porque las distancias son muy largas. O sea, muy, muy, muy largas. Por eso decidieron empezar un proyecto que es el metro. El metro supuestamente va a estar listo este año 2018. Ya han avanzado muchísimo en todo el tema. Ya empezaron a llegar como los primeros vagones y las primeras partes como ya para funcionar el metro. Sin embargo, creo que aún no hay una fecha como exacta como tal de inauguración. Bueno, ahora hablando con respecto a Sydney. Sydney tiene muchísimas, pero muchísimas más opciones y oportunidades de transporte. Esto es por hoy razones, pues porque Sydney es la ciudad más grande de Australia. Australia y pues vive mucha gente, muchísima gente. Entonces allá sí es lo que uno se imagina como una ciudad grande, capitalina, mejor dicho. Y es que es edificios, centros comerciales por todo lado, trancones, gente. O sea, allá sí es como ciudad, ciudad grande. Por ende, tienen metro, tienen tren, o bueno, metro es lo que llamarán así como tranvía. Tienen buses, tienen taxis, tienen uva. Tienen muchísimas más opciones. Y como también tienen el puerto, como sí, el harba, ellos ahí tienen la opción y te dan la opción para que tú tomes también lo que es el ferry. Entonces hay personas que pueden ir de un lugar a otro de la ciudad simplemente cogiendo el ferry. ¿Qué pasa? Ellos usan una tarjeta que se llama Opal. Bueno, hablando de las tarjetas, ellos tienen la tarjeta Opal. Esa tarjeta es muy práctica porque sirve para coger el tren, para coger el ferry, bueno, para todos. Entonces es súper práctica y uno la puede recargar como en cualquier parte de la ciudad de Sydney. La verdad es que me gusta mucho y cuesta solo como dos dólares. La primera vez que la compras, la recarga mínima son 20 dólares, pero pues ya después tú la puedes ir recargando con lo que necesites. Hablando de tarjetas, acá en Canberra nosotros utilizamos esta. Esta tarjeta como no es tan conocido acá el tema del transporte y la mayoría de personas tienen carro, no hay como muchos puntos de recarga. De hecho, creo que solo hay en los centros comerciales y acá solo hay dos centros comerciales. Por ende, como que solo hay como dos lugares para recargar esta tarjeta y muy pocas personas como que tienen el conocimiento exactamente de cómo funciona y cómo es todo esto. Algo que me parece como beneficioso de esta tarjeta es que si tú eres estudiante, tienes una tarifa especial. Yo tuve la ventaja de pagar, creo que solo fue por trayecto, un dólar como con 15 centavos o algo así, es muy económico. Acá, al igual que en Sydney, uno tiene que poner la tarjeta apenas uno se suba al bus o al tren y también cuando uno se va a bajar. Como que para registrar exactamente como el recorrido que uno hace. Como les comentaba, Sydney tiene muchísimas, pero muchísimas más opciones, es mucho más práctico y esto también va relacionado con el tema a Melbourne. Yo a Melbourne solo he ido una vez, pero es muy parecido, parecido, yo sé, hay gente que se va a poner brava porque acá no sé por qué la gente tiene como esa discusión, en especial los australianos como tal. Saben que eres como extranjero y es como que ciudad prefieres, Sydney o Melbourne, Sydney? O sea, como que hay una, no sé si rivalidad, pero como que a ellos les gusta mucho saber como que ciudad prefieres. Obviamente los que vienen a Sydney prefieren Sydney, los que vienen a Melbourne prefieren Melbourne y pues bueno, eso depende, no voy a decir cuál es mi favorita porque creo que las dos son hermosísimas y tienen como sus diferentes aires. Melbourne es más como estilo hipster, como cool, Sydney es más como la playa, surf, sí? Entonces como que eso depende mucho, pero las dos ciudades son grandes, tienen muchas oportunidades de transporte, de trabajo, de todo. O sea, son unas ciudades muy, muy bonitas y muy buenas. Ahora la parte como de entretenimiento y como de actividades y demás. Australia por sí siempre busca como tener eventos gratuitos de incentivar como el turismo, la cultura y bueno, ellos como que se sienten súper orgullosos de que es un país tan multicultural. Acá encuentran personas de todas, pero de todas las partes del mundo. Otra cosa comparada entre ciudades, obviamente como esta ciudad es más pequeña, no hay tantos eventos ni tan seguidos como lo es en Sydney y en Melbourne. Yo estoy un poquito más entera de cómo hay los eventos en Sydney, pues por obvias razones, porque Sydney me queda mucho más cerca. En este momento sé que están haciendo un evento relacionado como con luces y totalmente gratuito. Y son como así, como shows, como arte, cosas con luces, como en ciertas partes de la ciudad. Acá en Cambra también han intentado hacer cosas así e intentan hacer cosas así, pero pues depende de la temporada del año en la que estemos. Entonces, por ejemplo, en septiembre acá en Cambra hay una que se llama Floriad, Floriade, no estoy segura del nombre, pero es sobre flores. Es sobre flores y si no estoy mal, las flores son traídas desde Colombia, desde Medellín. Lo cual sería muy bueno si es así, pero no estoy segura. Es un evento muy bonito y pues se hace en septiembre porque en septiembre empieza la primavera. También yo les he comentado a inicio de año, hice un video que pueden buscarlo por aquí en mi canal, que es sobre Hot Air Balloons, sobre los globos gigantes. Es totalmente también gratuito, son todos los eventos que, o la mayoría de eventos que hay acá, son totalmente gratuitos, lo cual es muy bueno porque uno tiene como planes para, pues para hacer, sin necesidad de estar gastando, pues dinero. No hay punto de comparación, obviamente, con respecto a la vida como nocturna y social. Acá es, como les he dicho, esta ciudad es muy calmada. No digo que pues sea muerta, que no hay nada que hacer, no, no. O sea, uno, mientras uno se va acomodando con amigos y demás, como que ya uno empieza a cogerle el tiro, a saber qué bares son los buenos, qué restaurantes. Pero acá en Canberra se manejan, como también les había comentado en mi vida anterior, donde hablo del lugar donde yo trabajo, en el café, acá se manejan, la mayoría son como en esta ciudad, estilo de esos cafecitos, pero en de 4 de la tarde, la mayoría están ya cerrados. Los restaurantes como tal abren algunos, tienen como dos partes, como que lo abren tipo mediodía, lo cierran a las 3 y los vuelven a abrir a las 5 hasta las 9, 10 de la noche. Eso como que más o menos es el promedio del horario. Pero pues lo mismo, o sea, en Sydney, si uno va a la ciudad, uno encuentra muchísimas más opciones de restaurantes, de cafés, de bares, de, bueno, la vida social y nocturna ya no tiene punto de comparación. Hay muchísimas más cosas que hacer, hay una vida social mucho más activa que acá. Sin embargo, hoy en día, esto es como mi opinión personal, yo disfruto mucho esta ciudad, porque aunque es pequeña, sigue siendo ciudadana, por lo menos tiene centros comerciales, obviamente no como en Sydney, Sydney en cada parte hay como un centro comercial gigante, acá solo hay dos, por lo menos son centros, centros comerciales, pues tiene su cine y sus tiendas y de todo. Y pues eso como que me gusta, que no está como ese trancón y esa bulla de la ciudad y ese corre-corre, pero aún así tienes cosas para hacer, tienes tus bares, tus restaurantes, pubs, bueno, aún así hay planes. Creo que pues ya depende como del gusto de cada persona, de los intereses, pero pues de por sí, Australia es un país que ofrece muchas oportunidades a todas las personas de Australia, ¿verdad? Es un país maravilloso. Hay personas que pues prefieren a Queensland, porque, bueno, si les interesa que les hable un poquito más como del clima, pues déjenme sus comentarios y les hablo un poquito más como para que entiendan, porque en Queensland mucha gente decide ir allá, es por el clima. Como me ven, en este momento estoy usando una chaqueta como súper abrigadora, pero es porque hoy empezó acá el invierno y entonces desde hace ya unos días atrás ha estado volviéndose como que cada día más frío. Cambra, ese es otro punto de comparación muy importante entre Cambra y Sydney. Sydney es frío durante el invierno, pero no más de 6 grados, si tengo entendido, o sea, no es nada grave. Acá en Cambra yo me acuerdo que mi primer fin de semana yo llegué en julio, es decir, pura mitad de invierno del año pasado, y me acuerdo que el primer fin de semana estuvo a menos 6 grados en la mañana. Yo no podía del frío, o sea, a mí sí me habían dicho que acá era invierno, pero por lo mismo me dijeron, no, no es nada grave, no te preocupes, no sé qué, pero no me explicaron y la mayoría de personas que me decían todo esto fue porque vivieron en Sydney o en Melbourne, que es frío, pero jamás como acá. Acá es muy frío pues porque hay unas montañas cercas y bueno, eso es otro rollo que como les digo les podría hablar en otro video. Entonces, si no les gusta mucho el frío, de pronto Cambra no es como el mejor, mejor, mejor lugar. Ya hay como muchas opciones acá en Australia para escoger. Espero les haya gustado este video y sobre todo les haya servido, porque esa es la idea de este canal, que les sea útil, que la información que les doy les sirva para tomar decisiones, ya sea porque vengan de vacaciones, porque vengan a estudiar, a vivir, bueno, lo que sea. Por ende, si creen que este video les pueda servir a otra persona, por favor, compártanlo. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activar la campanita de notificación, así cuando el nuevo video les avisa. ¡See ya!